El árbitro del partido Besiktas Kaiser y Sport dejó atónitos a los integrantes de ambos equipos, por la forma en que derribó a jugadores. Todo comenzó con una jugada que rebasó el medio campo. El silbante se interpuso en el camino de un jugador. Bloqueándolo, para dejarlo tendido en la cancha, siguió el avance y unos metros después, derribó a otro futbolista. Afortunadamente para el cuadro que defendía, la jugada no culminó a gol.